La semana anterior se realizaron diferentes controles pedagógicos donde a los conductores que no portaran bien el casco se les daba recomendaciones pertinentes y se hacían acreedores a un comparendo educativo. El objetivo era que aprendieran a utilizar bien el casco y utilizar en el reglamentario. José María Sánchez explicó que esto se hacía con el fin de prevenir lesiones por accidentes de tránsito, ya que un casco sin abrocharlo no cumple su objetivo. Este es un buen ejercicio que se hizo en la ciudad de Pitalito y que buscábamos es ver al guarda más amable, el guarda humano. Y en ese orden de ideas hicimos un trabajo pedagógico y cultural y desarrollamos 500 ordenes de comparendo de tipo pedagógico cuando la gente no paga absolutamente nada. Si estuvimos hecho una campaña de posancionatorio cada uno pagaría 322 mil pesos, pero en esta ocasión únicamente le estamos enseñando a la gente a que respete las normas de tránsito. En este punto de sexto era el uso del casco y a partir de este lunes ya esa etapa se comieron las metas, los 500 comparendos, entonces vamos a hacer procedimientos de tipo sancionatorio. De igual manera habló sobre las reglamentaciones del casco. El casco reglamentario nosotros no lo vamos a pedir con todas las especificaciones técnicas, vamos a pedir que al menos sea cerrado y el otro el que es digamos que vaya al menos sujeto al cuerpo. Esos son los procedimientos que queremos ir asegurando poco a poco, que el casco vaya sujeto al rostro de la persona. En pocos días se realizará otra campaña denominada La motocicleta no debe estar en el andén, que buscará despejar los andenes que son para peatones de estas motocicletas que están invadiendo el espacio público. La motocicleta no debe estar en el andén, que buscará despejar los andenes que están invadiendo el espacio público.